Hola, soy Lucía, soy alumna de Educación Infantil de Centro de CESUR Sevilla y hoy os vamos a explicar cómo podemos hacer dos platos divertidos con los niños estos días en casa y que son saludables. Lo primero de todo es aconsejaros que os pongáis un adelantado o un bai para no mancharnos la ropa, que os recojáis el pelo y que no tengáis ningún accesorio personal para que no pueda estar en contacto con los alimentos. Primero os voy a explicar un plato que consta de atún, lechuga, huevo y algunos adornos y lo que vamos a hacer es como un nido con dos pollitos. Lo primero que vamos a hacer será cocer el huevo. Una vez cocido el huevo lo vamos a pelar. Ahora lo que vamos a hacer será cortar nuestro huevo por la mitad y la parte de atrás también se la cortaremos para que quede planito y que no se nos mueva en el plato. Una vez que tengamos los dos huevos cortados lo vamos a poner en el medio del plato. Ahora lo primero que vamos a hacer será poner el atún formando el nido de los huevos. Bueno, lo que vamos a hacer para terminar será poner debajo de nuestra base de atún, que es el nido, vamos a poner una base de lechuga para hacer como que el nido está en el árbol. Y para decorar los pollitos lo que vamos a hacer es ponerle un clavo a cada uno a modo de ojo y con nuestro palito de cangrejo lo abrimos y aprovechamos la parte naranja y vamos a recortar dos triangulitos a modo de pico.